Hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que bien, mi nombre es David, sean todos bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de 5 de las mejores estrategias para vender en internet. Antes de comenzar quiero pedirte que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y que le des un like a este video. Muy bien, vamos a empezar. La primera estrategia que yo te recomiendo es que hagas un estudio de mercadeo sobre tu producto. Investiga sobre tu producto, aprende lo que más puedas sobre él. No necesitas inventar un producto ya que hacerlo es muy complicado puesto que la mayoría de cosas ya están creadas. Busca un producto o algo que te guste y promocionalo. Haz investigación sobre él, sobre precios, demandas y aprende lo más que puedas sobre este producto. Recuerda que si no encuentras información en internet sobre este producto es porque no hay demanda y no vale la pena promocionar un producto que no tiene demanda. Aprende lo más que puedas de las personas que en tu nicho están mucho más adelantado o posicionados que tú. Puesto que ellos ya conocen el mercado, conocen los clientes y te pueden brindar consejos prácticos para manipular tu tipo de nicho. Ya que todas las personas son diferentes y hay que venderles diferentes y siempre estaremos vendiendo a personas. Y de eso es lo que se trata. Aprender a cómo llegar a tu público elegido. Permite o crea un espacio para que tus clientes puedan expresar sus opiniones sobre tu producto. Un lugar como comentarios, quejas y reclamos para que los posibles clientes que están interesados en tu producto puedan ver las recomendaciones de otras personas y otros puntos de vista sobre tu producto. Está comprobado que a las personas les gusta hacer lo que los demás hacen. Al ver buenos comentarios de tu producto, eso incitará a que otras personas también se unan al círculo y compren más fácil tu producto y tengan una decisión más firme. Apóyate mucho de las redes sociales puesto que por este medio es donde vas a amasar la mayor cantidad de personas al mismo tiempo. Ya que el 99% de todas las personas que están en internet o que entran a internet están en las redes sociales y tu información o tu producto podrá ser visualizado por muchas más personas en cualquier parte del mundo. Y además es completamente gratuito. Crea publicidad, campañas o foros utilizando videos e imágenes y siendo muy activo con tu producto. Te aseguro que si utilizas todas estas estrategias tendrás una mayor cantidad de ventas y tu posicionamiento empezará a subir mucho más rápido de lo que te imaginas. Espero esta información te haya sido muy útil. Nos vemos en el próximo video. No antes sin decirte que te suscribas a mi canal, dale like a la campanita. Ah, y además si quieres aprender cómo crear un negocio desde ceros y empezar a ganar hasta más de 6 mil dólares al mes, te invito a que en la descripción aquí abajo le des clic y veas el curso gratis que dejé para ti. Nos vemos en el próximo video. Bye.